¿Qué haces, cariño? ¿Qué haces, cariño? ¿Qué haces? Mira, quiero agradecer a toda esta gente linda y al menos a mi tienda que me viste. ¿Qué me viste? Estás muy linda, estás muy hermosa. Una pantarela, por favor. Oye, oye, hermosa. ¿Qué es esto? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, 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 no. Escúchame vos. Discúlpeme, señor. Mi amor. Querida. Señor, señor, señor. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Ustedes nos engañaron y nos mandaron y nos dijeron que todavía no arrancaba el programa. Mi amor, somos igual de pecho de tabla que nadie. Mi amor. No, mi amor, porque creo que vos tenés más pecho que yo. Mi amor. Pero lo que no tenés es esto. Mi amor. Los monocasos que tengo de mi padre de nacimiento ciertos morrocos hablaron. Mostrame tus morrocos. Son falsos, son morrocos. Y usted también. Mi amor. Y mire, este señor. Es otro falso. Para empezar, yo no me pinto en las uñas. Solo para empezar. Para continuar, yo no uso medias ridículas. Mis medias son muy serias. Y, sí, muy serias. Mirá, mirá. Son unas medias normales, comunes y corrientes. Son muy serias. Para continuar. Tres, dos, uno. Juego, lápiz. Mi tope. Mi tope. Mi tope. Oh, por Dios. ¿Dónde usó? Mirá. Mirá lo que te hizo. Oye, 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 oye. Me muero muerta, mi amor. Me muero muerta. ¿Qué es esto que veo? A ver, ¿quién la viste, Jimena, esta noche? A ver, ¿quién me viste? Las Delmer. Shopping, las Delmer. Las del mercado, las del plan, las de la villa. Contentísima con todas las Delmer, querida. Pero divina, mi amor. Y a usted, Carlos Rosabado, ¿quién la viste? Mirá, mirá este impulso que tengo hoy. El impulso. Ahí está. Impulso se llama a la tienda, pero en realidad me viste en jugados. Maquillaje, por favor, estoy brillando. Maquillaje. Realmente. Ya, si sos la verdadera Jimena, entonces, te animás a correr en tacos. Me animo, por vos, mi amor. Muero muerta. ¿Cómo podemos demostrar de que es el nuevo campeón? Una carrera de tacos. Contorito, luce, por favor. Una carrera de tacos desde acá hasta el final. Venga, por favor. Yo no me muevo así, mi amor. Aprende. No bailas igual que yo. No bailas igual que yo. A ver, corra, corra. Quiero verla corriendo en tacos. Quiero verla corriendo en tacos. Vamos. Es su marca. ¿Listos? Vamos. Vamos. Te muero, morterio. Oye. Oh, por Dios. Oye. ¿Y vos de dónde? A ver, contame. ¿De dónde? Lo único que hace es que se pone el micrófono. ¿Y qué más? ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Claro. Pero eso no sale al aire. Pero a ver qué. Eso lo hago fuera del aire. Estaba haciendo... ¿Quién es más elegante para tomar? A ver, vaya usted y siéntese cómo lo hace en realidad. No camina así. Oye, pobrecito Carlos Rocavado se enfermó, le dio paludismo. Tiene fiebre tipo idea. Mirá cómo le queda el cuello y la camisa. Oye, los zapatos le quedan grandes. Pero igual, igual, la verdad que debo admitir que muy bien el maquillaje peinado. Esta es imenazada, ser más falsa que mis extensiones, pero ¿qué te puedo decir? Muy bien. Lo importante es que nosotros somos acá pecho de tabla, eso es lo más importante. ¡Vamos! Los chopetablas. Los chopetablas. Me la comparsa. Además, mi amor, déjame decirte que todo el cuerpo de baile femenino es de la misma comparsa que yo. Pecho de tabla. Eso. Y mirá estos moros. Oiga, oiga, a ver, muestre el dedo, el dedo miñique, muéstrelo, así la gente se da cuenta. Es que yo ya, ya me operé ya. Ya me decidí y me operé. No se puede operar. No se puede. No es, no es. No es el original. A ver el mentón, el mentón, a ver. No. Faltó el mentoncito, claro. Tenía que haber partido el mentón. Está bien, Arlinson, te cuento. Gracias, mi amor. Ay, hablo con él en todo el tiempo. Te muero muerta. Nunca es el que hablaba así. No le hagas caso. No le hagas caso, Jimena. No le hagas. Vamos, no, vamos, no, vamos, no. Igual le vamos a dar un aplauso fuerte a Arlinson y a Wendy, que toda la onda arrancaron el programa con este ritmo invertido. Porque eso es lo que vamos a ver durante toda esta semana, durante todo este ritmo. Los hombres vestidos de mujer, las mujeres vestidas de hombre. Y obviamente a ver cómo le va. A ellos les fue muy bien. Si usted se divirtió, pues no sabe lo que se viene durante toda la semana. Así que los invitamos a eso, a compartir, a pasarla bien, porque va a estar increíble. Parece sencillo, parece fácil en los que saben hacerlo. Pero hay muchas parejas que tuvieron complicaciones en los ensayos para este ritmo. Vean la siguiente nota. Anoche bailando por un sueño, las emociones estuvieron a mil en una intensa gala de eliminación. Realmente ya es el público que va a decidir si seguimos o no en competencia. Yo deseo con toda mi alma quedarme para ayudar a este sueño. Le Ortega no contuvo las lágrimas al tener por primera vez a su mamá en el set. Es una noche muy emotiva. Porque está mi mamá, el público. Primera vez tu mamá viene a ver. Este ritmo ya puso en aprietos a la pareja de Clovis y Orieta, puesto que según el bailarín no se sacará la barba, ni tampoco se depilará, aunque lo envíen a sentencia. Por más que me digan que me depile o que me saque la barba y todo eso, no lo voy a hacer. Por más que me manden a sentencia, no sé. Y así yo voy a bailar nomás. Lo de la barba lo hemos hablado y él no quiere sacarse. Tampoco le puedo obligar, ¿no? Tampoco le puedo obligar a que se rasure. Si no quiere, bueno, ya veremos. Pero tiene que saber que esto afecta al equipo, ¿no? La pareja de los ositos durante su ensayo brillaron por su ausencia dejando completamente plantado a su coach, Barreto. Me dejaron acá con las pelucas en la mano. No sé cómo vamos a hacer para el ritmo invertidos. Si bien es un ritmo en el que requiere mucho, que sea muy cómico y todo eso, necesita su ensayo. ¿Y qué ven acá las pelucas? No sé. ¿Te vas, mamá? Me voy, me voy a mi casa porque tengo otros ensayos, el ensayo general. Cresencio mostraría dificultades durante su preparación. Falta todavía, ¿por qué falta? ¿Por qué segundo ensayo? No podemos hacer de nuestro personaje, pero igual vamos a poder. La pareja que presentaría problemas dentro de su coreografía fue Alex y Erika, puesto que el bailarín sufriría una tremenda caída de espaldas. Los zongas es el oficio y te cuento que ese truco nos está costando un poquito, por lo que yo soy chiquitita y aparte no tengo mucha, mucha fuerza para sostenerlo. Me doblé un poco mi pie y me caí. Podría echarle a Erika porque mi tamaño es un poquito más grande ella, pero a todo le puede pasar. Quien se mostró preocupado por su coreografía fue Cristian del Río, asegurando que el ritmo no es lo suyo. Complicado, o sea, nunca en mi vida he hecho esto, ¿no? Bailar no había hecho nunca en mi vida, peor todavía era hacer de mujer, ¿no? Mientras que el jurado espera ansioso este ritmo. Es un ritmo un poco difícil para algunos porque obviamente no todos tienen una experiencia en actuación. Es lindo poder explorar otro tipo de movimientos también. Los hombres es un movimiento femenino, las mujeres es un movimiento masculino, digamos. Ritmo más divertido. Esperemos que los participantes vengan con alguna idea pensada en la cabeza, algo para hacernos divertir. Es muy importante el acting, ¿cierto? A mí sí tienen que mantener un acting y hacer un poquito de previa del personaje que le toque. Un ritmo cargado de emociones y muchas expectativas se viene convertidos. Bien, así se preparaban las parejas, pero esta noche hay que gritar fuerte ¡Que viva Cochabamba! ¡Felicidades, Cochabamba! Les mandamos todo nuestro cariño, todo nuestro amor a los cochalos queridos. Una de las ciudades con la parte culinaria más rica de toda Bolivia, porque realmente yo adoro ir a comer a Cochabamba. En la capital gastronómica de Bolivia es Cochabamba. Así que, ¿tu plato favorito de Cochabamba? Bueno, el trancapecho, el piquemacho. Vos sabés que realmente es muy difícil elegir, pero los chicharrones de Doña Pola, los menuditos del Prado, las canchitas. Estamos a dieta, ¿no? O sea, que no hablemos. Le mandamos un abrazo grande y una felicitación a todos nuestros hermanos Cochabambinos por este aniversario. Y de verdad muchísimas gracias porque tenemos mucha, pero mucha gente que nos sigue en Cocha. Y ahora sí, le vamos a presentar. ¿Estás lista? Ay, no sé. Vamos a reír mucho. Vamos a morirte. Vamos a reír mucho. Y sobre todo con una de las parejas. Se van a morir muertas. Se van a morir muertas. Bueno, atención. Esta noche baila Fabricio Losantos y Constanza Covalenco como Celia Cruz y la máscara. Mirá. ¡Guau! Es igual. Es igual. Está increíble. Muy bueno el maquillaje de la máscara. Y el maquillaje de Celia, mirá, también muy bueno. No la maquillaron a Celia. Celia Cruz es muy delgada y fisicuda, como nunca en la vida la vi. Mirá. Bueno, se van a presentar esta noche en el ritmo invertido, así que no se lo pueden perder Celia y la máscara. Esta noche también. Aquí sí que prepárense, por favor. Está espectacular. Es tremendo esto. Es Crescensio Choque y Nita Salinas. Es Boo y Sullivan. Es Soli. De Monster Inc. Mirá Boo. Acabo de ver la película. Ahorita la estaban dando en la tele. Es igual, mirá. En estos momentos la estaban dando. Mi hijo es fanático de esa película. Es tan bonito. Todo el mundo se mata de risa. Ahí está Boo y Soli. Mirá. Sullivan. Ahí van. Felísimo. Vamos a ver qué hacen. Cómo será la coreo. Tremendo trabajo. Ojalá él no esté despierta para que lo esté virando. Y finalmente esta noche, los ositos Nicole Salza y Carlos Gutiérrez como Anabel y Freddy Krueger. Qué miedo. Mierda. Se creció a Anabel, ¿no? ¿Qué le pasó a Anabel? Se creció la muñeca esa. Sí. Es igual a Freddy Krueger. Mirá. Qué feo. Ay, no, 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 no. Es el mí que me pone en el ritmo. Muy feo. No me gusta. A mí tampoco me da mierda. Le feo. No, yo. Que no se me aparezca ni en un pasillo porque me hago pija en chima. Por favor, hay que tener cuidado aquí en los pasillos de la red uno porque ya saben que está Anabel y Freddy Krueger por ahí, ¿no? Mucho cuidado. Pueden entrar a sus pesadillas. Tenemos que agradecer porque toda esta obra de arte es gracias a Pasión Tattoo, Will Román, gracias a estos artistas. Ahí está, maestro. Son increíbles, unos maestros realmente. Siempre nos acompaña, Will. Tremendo trabajo. Ha venido con varios tatuadores. Ahí veo otro que lo está filmando y si no me equivoco tiene tatuados los ojos. ¿Puede ser? Tenés tatuados. Vení, 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 vení. Vení, vení. Tienen los ojos tatuados el loco este. No te puedo llegar a creer. Guau. Mirá, menos mal que de lejos me di cuenta. ¿Cómo estás, viejo? ¿Todo bien? ¿Cuál es tu nombre? Gabriel. Gabriel. ¿Puedes abrir los ojos y mirar por el frente? Claro. Mirá. Tienen... ¡No! ¡No! ¡La lengua! ¿Qué les parece? Muy bien, muy bien. Oye, ¿te tatuaste los ojos? Claro, claro que sí. Están tatuados. Oye, ¿y cuál es el proceso para hacer eso? ¿Cuál es el proceso para hacer eso? Bueno, el proceso es una microcirugía que se hace en los ojos, que es una micropigmentación ocular. Eso se hace. Son dos funciones en cada ojo. ¿Duele? No duele, arde en realidad cuando entra la tinta. ¿Y ves bien? ¡Ah! Claro. ¡Qué oscuro! Claro, como estar con gafas. ¿Y la lengua, viejo, te la partieron al medio? Por charlatán, lo que me va a pasar a mí, Cecilio. Eso le... Mirá. No, no es por charlatán, por favor. Mentira, mentira. Oye, bueno, muchísimas gracias a él. Gracias, son increíbles. Gracias a ustedes por colaborarnos, por ayudarnos. Tremendos artistas. Ahí hay todo un equipo, gracias a Will Romance. No te encanta, nos encanta. El equipazo siempre está con nosotros. Y vamos a estar durante la semana con ellos. ¡Ay, me dio cuculi! Eso está feo, ¿no? ¡Oh! Me quedo con el otro cuento, con Monsters. Con Monsters. Bueno. Bueno, a continuación les presentamos... ¡Ah, no, espera, espera! Prepárense. Déjame decirte que estás preciosa. Muy linda. Sí, muchísimas gracias. Ahora sí, tengo que agradecer a Úrsula Cabrera, quien me está vistiendo. Toda la semana estoy muy feliz y muy contenta con cada uno de sus atuendos. También tengo que agradecer a Casa Elena y, por supuesto, a Ingrid Valdivieso. Hoy, Yandira Torres estuvo a cargo de mi peinado espectacular. Buenísimo. ¡Qué bien! Bueno, yo quiero agradecer a Adrián Echeverría con los mejores trajes. Me los hace a medida y también te los puede hacer a vos si llamás al teléfono que te es en el pie de pantalla. Mis calzados siempre son de Sergio. Están buenísimos. Llegó la nueva colección. Las encontrás en el canal Isoto llegando al tercer anillo. Y me arreglo personal siempre en las manos de la mejor cadena de peluquerías. H2O. Saludamos ahora, ¿sí? A ver. Ay, ¿qué te pasa? Por favor. Ah, ¿cuál es tu peluquería? ¿A dónde van vos, Arlinson? No, nada que ver. Ingrid Valdivieso, ¿también vas? A Ingrid Valdivieso, mi amor. Ay, divina, te dejaron la cola. Yo voy a la fórmula del agua, la fórmula científica. ¿Cuál es su peluquería? Fórmula científica del agua. ¿Cuál es? Fórmula científica. Dígala. Ya dije, ese es el nombre, fórmula científica del agua. Ah, sí es. No es H2O, es la forma que se explica. No, no. ¿Y de quién lo viste, perdón, a usted, Carlos, procavado de mentira? A mí me viste el que vestía a rama. Vestirama, pero eso es lo enjugado. El que vestía a rama. No, 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 es Adriana Echeverría, mi señora. No, es que ese es otro. Mi amor, a mí me viste brújula cabrera. Brújula. Úrsula. Úrsula cabrera. Un saludo a Úrsula que nos está viendo. Bien, a quien tenemos que agradecer es Adriana Echeverría también. Sí, muchas gracias. De verdad saludamos al jurado ahora sí, con ustedes, el señor David. ¡Adiós! Buenas noches, Jimena. Buenas noches, Carlos. Bueno, un saludo muy especial a Cochabamba, una ciudad que adoro. Las veces que he ido, lo he pasado bien. Un saludo a Rafarillo. Gracias, Chichiquín. Gracias, Rafarillo. Un saludo muy especial a las islas. Ahí siempre voy a comer, ahí en Cochabamba. Tremenda apertura, tremendo programa, tremendo ritmo y tremenda. Estuvo la previa también hoy. Un duelo de locos, de Sebastián Putz y la pequeña Santa Montes. Tremendo el día, tremendo. Así que con todas las energías, como siempre. Bueno, muchas gracias, David. Saludamos a continuación a la rubia, que es Pampalante. Con ustedes, Jessica Suárez. Hola, chicos, ¿cómo están? Muy, pero muy buenas noches. Hoy quiero agradecer a Candela, que me viste como todos los días. Y también fascino que está conmigo a partir de esta semana. Y saludar también al staff. Ojo, que no me pidieron que los saluden hoy. Los saludamos al staff. Ahora ya no sé quién es quién, estoy confundida. Pero igual, bien, chicos, están espectaculares. Y bueno, feliz de estar con este nuevo ritmo. Y esperamos ver lo mejor en el escenario. Bueno, muchas gracias, Jessy. Saludamos a la muralla china con ustedes, el sensei. Gracias, gracias. Buenas noches, Carlitos Jimena. Gracias, Rafa. ¿Qué pasa, Chichi? Siempre le pasa algo, Chichi. ¿Qué le pasó ahora? No, estoy un poco ingripado nomás. No puedo hablar más fuerte. El efecto pop menú. Está bien. Pero igual, me estoy recuperando rápido. Pido gracias a la alegría de todo el mundo aquí en el set. Muchísimas gracias. ¿Puedo hacer una receta para que se te pase con la regla? No, gracias, tu receta, Mariano. Gracias, Chichi. Muchas gracias. Saludamos ahora sí a nuestra diva, hermosa, divina, como siempre. Con ustedes, Verónica Larriera. ¡Guau! 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 ¿Y sabes por qué está así, no? ¿Por qué? Porque te cuento de que se vino, mira, está toda la patatica de Verónica, su club de fans que viene a visitar. Creo que es la primera vez. Sí, increíble. Cuánta gente que la quiera ver. Gracias por ser inspiración de vida y amor, Verónica. Qué lindo. Qué lindos carteles. ¿Cómo se llama Verónica? Las Pinky. Quiero saludar. Ellas son mis Pinky. Ellas son un grupo de mujeres. Empezó como un grupo de mujeres de todas las edades que decidieron formar un club de amigas. En realidad, no de fans, un club de amigas. Y bueno, aquí están ahora, esta noche he tenido el gusto de personalmente ya poder conocer alguna de ellas porque viven en otras ciudades también. Quiero agradecerles de verdad, de corazón, porque todos los días me inyectan mucha energía, mucho cariño y eso no tiene precio. Muchísimas gracias, chicas. Ahí va. Buenísimo, Verónica. Muchas gracias a vos. Gracias, señor. Y bueno, saludamos a continuación a Mariano de la Canal. Mariano, buenas noches. Bienvenido. Hola, chicos. Hola, chicos. Hola, Carlos. Hola, Quime. Hola, Tribuna. Hola, Bolivia. Hola a todos. Como siempre, vete al diablo, mi ropita. ¿Qué te puedo decir? Mirá cómo te quiere el yo, ese fan de Vero. Sí, las fans de Vero me quieren. ¿Qué opinarán las fans de que se vinieron otra vez vestidas con flores las chicas? Mirá, Vero con flores. Yo ya sé qué pasó. Lo descubrí hoy. ¿Qué pasó? Yo también lo descubrí. Ya descubrí por qué este tema. A ver. Yo llego y la previa no ha terminado y cuelgo mi vestuario en la oficina de Yamil. Ajá. Yo traigo un vestuario. Ajá. Parece que Yamil, cuando Jessica sale de la previa a cambiarse, le dice, ponete talco. Sí. Ah, Yamil es el kilomero. Yo lo anuncié el otro día, que no será un tercero. O sea, que yo hoy día me di cuenta. Porque a él le dejé mi ropa. Después, negro, negro. Después, negro con flores. Mirá, negro, negro. Ahora, negro con flores, flores. Después, flores también, individualmente. Mirá. No. Lo de su muerto. A propósito, para mañana, Verónica, te cuento que estoy de negro. Te aviso. Para mañana, viernes. Ah. Epa. Vamos a tener que hablarnos para que no, no. ¿Qué pasó, Yamil? Yo tenía ahí unas opciones. ¿Qué pasa que se me pasó de que Jessica había traído un vestido estampado hoy día? Justo. Pero se te pasó como diez veces ya. No, es que como estaba como loco con las chicas y con la producción de todo. ¿Sabes cómo se le pasó? Porque le pregunté y le dije, el mío es floreado. No te preocupes, me dijo, el de Jessica es de un solo color. Negro, te dije. Eso te dijo hoy. Negro, eso, me dijo, el de Jessica es negro. Yo le he visto ese, digamos. Ya me parecía mucha casualidad a mí, pero bueno. Es medio peligroso. Qué raro también, qué raro. Lo descubrieron ya. Ya lo descubrieron ahí. Ay, un ratito, ¿puedo agradecer a mis zapatos, por favor? Claro. Estamos mirando mis zapatos. Oye, qué hermoso. Gracias a todos. A de paso. Buenísimo. Gracias a de paso. Gracias a de paso, por fin zapatos. Le presentamos la siguiente. No, espera, perdón. Tengo que leer la regla del ritmo. Volando, ahí va. Regla del ritmo invertido, punto número uno. El ritmo invertido es el cambio de género en la pareja con personajes que han tomado relevancia en el medio. En el caso del género femenino, se van a disfrazar del masculino y viceversa. El punto número dos, el género que bailarán es cumbia, que incluye la presentación, los personajes designados por la producción. El punto número tres, usarán calzados acorde a su vestimenta de cada pareja. El punto número cuatro, el objetivo principal es lograr en los hombres movimientos femeninos y en las mujeres movimientos masculinos dentro del baile, como también desarrollar la coreografía con humor. En este ritmo habrá inmunidad a través del SMS y del Facebook. Por lo tanto, abrimos la votación desde ahora. Ya envíen su mensaje de texto al 277 con el nombre del Hola Famosa, a quien ustedes quieran apoyar. Y también busquen su fotografía en la página de Facebook para inmunizarlos en este ritmo. Y ahora sí. Ahora sí. Nos vamos a ver lo mejor de ayer. Anoche en Bailando por un Sueño, las emociones estuvieron a mil en una intensa gala de eliminación. Realmente ya es el público que va a decidir si seguimos o no en competencia. Yo deseo con toda mi alma quedarme para ayudar a este sueño. Leor Tegano contuvo las lágrimas al tener por primera vez a su mamá en el set. Es una noche muy emotiva, porque a mi mamá, el público... ¿Para primera vez tu mamá viene a ver? Sí. Por primera vez he venido y estoy muy contenta. Él es el que nos mantiene, él es el todo para la casa. Él nunca ha mentido desde la primera vez. Mientras que Aniciodor Reyes llegó para apoyar a Cancherito. Desde que llegó, siempre hemos sido buenos amigos, eres un buen chico. Y estoy aquí para apoyarlo, ¿no? Le agradezco de corazón. Ella siempre va a ser mi morocha bella. Ella siempre estuvo conmigo y le agradezco de corazón. Y te voy a extrañar mucho, mi negra. Por otro lado, un intenso duelo se llevó a cabo entre Arlinson Samaniego y Marco Jiménez. Me sorprendió mucho. Este ha sido mi primer duelo, la verdad, en todo el tiempo que he trabajado. Agradecer a todas esas personas que me apoyaron y decirle, por favor, que me sigan apoyando. Sin embargo, el baile se vio en la pista y el apoyo del público se hizo sentir mediante redes sociales, en las que Marco se consagró nuevamente campeón, esta vez con más de 20.000 likes. Muy feliz, muy contento. No esperaba tanto apoyo del público. Si bien nunca he salido del perfil bajo, creo que eso es lo que me identifican, ¿no? Siempre me preocupo en hacer mi trabajo. El ritmo de reggaetón fue favorable para Leo Ortega, quien consiguió el 61,34% de los votos. Estoy feliz y yo contento de ver que el público que me costó ganarme desde niño aún está ahí y que sé que me va a seguir apoyando hasta la final. Muchísimas gracias a Bolivia. Mientras que Cancherito abandonó la competencia con el 38,47% de los votos. Le agradezco a la producción, a la red Uno, por brindarme las puertas, por confiar en mi talento, y especialmente a mi compañera de trabajo, que me aguantó muchísimo, que estuvo siempre a mi lado. Y te digo, Laura, que soy una gran bailarina, soy la mejor bailarina. Y siempre, siempre, para lo que sea, voy a estar contigo. Esta noche, un nuevo ritmo nos espera en Invertidos. Bueno, fíjense lo que pasó después de... Salimos del aire y fue a tomar medidas draconianas. Es que lo estaba tratando. Te dije, te dije la verdad. Carlito, ni sabes por lo que me hizo ahí. ¿Qué te hice? Fue sin querer. Me golpeaste, hija. Sí, te golpeé, pero ¿por qué? Me golpeaste porque me temerías con tus pesos. Te dije, con mis tetas nadie se mete. Te dije y te dije. Sí, porque es la verdad. ¿Por qué me pegás, pues, hija? Te dije, solamente las vacas tienen tetangas. Después las demás somos mujeres nomás. Y nosotros, ¿qué somos? Bueno, basta. Te voy a dar con mis piernazas estas. Ocupa con vapeito ya. Bueno, gracias. Oye, vamos a darle un aplauso a Celia Cruz y a La Máscara.